Música Muy buenas chavales, estamos en otro gameplay de Black Ops 2 Y bueno, estamos en el mapa aquí de Raid No, si en el mapa de Raid en un dominio Bueno, vamos, estamos aquí con la ballista o ballista Bueno, la tengo, estoy jugando ahora con ella porque me la quiero sacar de oro Porque ya tengo la DSR de oro Como estos últimos días me va bien, no se laguea al utilizar el sniper Que se me suele laguear al intentar apuntar, no, se me laguea y es imposible matar Estos días va muy bien Y así que ya me he sacado rápidamente la DSR de oro Y ahora estoy intentando sacarme esta también de oro Y después iré a por los dos noobs, los otros dos snipers noobs Que no se mueven nada, no Me lo sacaré rápidamente también para tenerlo de diamante Bueno, pues aquí no consigo matar ese lagun hitmarker A este le consigo ir a hacer una buena Y bueno, he aprendido a utilizar bastante rápido la ballista, no Lo he aprendido a utilizar muy rápido, a manejarla bien Ya que empecé es un poco más difícil así hacer quicks y matar rápidamente Pero bueno, es muy parecida a la MSR del Warfare Y si la sabes utilizar bien es muy fácil También llevo manos ágiles para cambiar de arma rápidamente Por si tengo que hacer un pipe o no Porque muchas veces te encuentras a dos, matas a uno y al siguiente seguramente no le podrás hacer ninguna Así que cambia rápidamente de arma y le haces un pipeo ahí todo rápido Y eso está muy bien, ¿no? Que eso es muy competitivo también Lo que más se hace en competitivo es el pipeo Por si fallas, vamos aquí Me meto un poco ahí en ansiospawn Me pillo esta, también vario muchas armas Más esta, la, esta, la, esta metralleta y la MSMC Bueno, esta nunca, nunca la utilizo, no me gustan Pero aquí la pillo Como había mucha gente campeando pues consigo matar a unos cuantos, ¿no? Vamos aquí pillamos a rápidamente Tiro el cazador Y esto como tarda una tardía en recargar Pues me acaban matando Pero bueno Es decir que Me gusta mucho jugar aquí con el sniper Cuando no se laguea, ¿no? El, el PC Pero no se me laguea por el ordenador de Nacinoc Creo que es por el, el internet Las megas que hace que se laguee, ¿no? O sea, cuando apunto Y mira, ahí se ve muy bien Podemos ver perfectamente Pero cuando va lagueado Intento mover pa'l izquierdo a la derecha Y va, o sea, tarde y tal Se ve muy, 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 muy mal todo Y no se puede ir a sniper Lo único que podría ir a, ir a, ir a hacer a quick Y eso es muy, muy difícil aquí Bueno, estos días va muy bien Estoy jugando perfectamente En un día me he sacado ya Casi todos los camuflajes con la balista Me faltan los sanguinarios Y el sin accesorios Y el otro de sin ventajas Que se saca muy fácil Muy rápidamente 75 bajas Y ya tendré nada De oro Y bueno, vamos aquí Vamos ganando ya 84, 71 17 segundos Aquí me voy a meter Lagun Pepeo No sirve nada No sirve nada Pío esta Pero me acaba matando Bueno, la primera parte Vamos ya ganando, ¿no? Pero aún así Nos iban ganando ellos En banderitas A este lagun Perfecto ahí Pero no No es mi baja final Y bueno Jugamos aquí Vamos ganando solo por 7 puntos Y bueno Aquí empieza la segunda parte Y ahí va 20-10 Y bueno Ahí es muy importante No salir muy rápido aquí Para conseguirte hacer Una o dos bajas O a veces un colateral Si salen demasiado rápido También los enemigos Ahí es el que pillen más rápido La salida Es el que se consigue Hacer las bajas Bueno aquí Le hago un hitmarker No le consigo matar Ahí empieza a sumar la cabecita Pero nada No, no le consigo matar Vemos que hay uno al fondo Y toma Ya este no Este no Este se me acaba escapando Pero viene otro Le saco la pipa Y al final le consigo matar Esto es muy bueno, ¿no? Esto era lo típico Que se hace un competitivo Y salía a hacer el Warford Pero aquí no Porque era muy difícil Pero bueno Con manos ágiles Parece que es muy fácil Hacer el pipeo Cambiar muy rápido Para la secundaria Vamos aquí Vuelvo a pillar La ametralladora Pero nada Me matan Y bueno Aquí me pillo Otro O sea No sé si era de mi equipo O del otro equipo Pero iban con Ametralladoras Casi dos parece Y bueno Están muy bien Las ametralladoras Bueno aquí No consigo matarle Me acaba matando Otra vez Al principio De principio Final No me consigo sacar Rachas Porque mataba Dos, tres Me acaba matando Y me estaba matando Ya quince veces Y llego a las diecisiete ¿No? Llego a las diecisiete muertes Muy muy pronto Significa que La parte final No me matan Y comemos aquí Le hago Un quick A uno Y un pipeo Al otro Muy perfecto Aunque casi me matan Pero lo hice muy muy rápido Y me sirvió Y bueno Lo comemos aquí Al final Ya me acabo sacando La racha ¿No? Cojo esta arma Pero no lo utilizo mucho Aquí hago un poco De cambio Con el la balista A ver que hay por ahí Al fondo Pero no No salían por C Así que Me voy por este A ver que había Bueno este es otro ¿No? O sea te pones aquí Asomas un poquito Y esperas a que salgan ahí Que suelen salir Si los pillas Saliendo Suelen salir Tres, cuatro Y los matan Pero bueno Aquí salgo Están todos ahí Tres, cuatro Cinco Más un centínel Ya será imposible salir Y bueno Ya perdemos Pero no había nadie Ahí vemos Que está saliendo uno Toma Eso es lo que te digo ¿No? Si salen por ahí Te haces una aquí Es increíble ¿No? Bueno aquí me hago Una triple Paja a granada Un pipeo a uno Recargamos Cazador Aunque el cazador No consigue matar Aquí es una muy buena Triple Triple a ganada Y triple a pipeo Bueno a pipeo Como tira a Rafa No le considero mucho Un pipeo Pero bueno Como es la arma secundaria Sí Aquí me pongo Un centínel aquí Y aquí me mato otro Con la ayuda del centínel Que lo consigo matar Bueno aquí ya me estaba Sacando las rachas Y yo la MSMC Y aquí vemos Recargo Uno Dos Y aquí me matan Ya es la última Que me matan Diecisiete Y ahí va treinta y ocho Bueno aquí me hago Una triple Con el misil Con el misil Hearthstone Muy buena Ya Un minuto y medio Del final Perdiendo Pero a la final Conseguimos capturar Las banderas Y aquí tiro Una Y doble A granada Aquí cojo otra vez La MSMC Le engaño Le engaño Una doble Muy buena Ya con el cazador Bueno utilizo Muy poca La balista No pero Lo importante También es sacarse Buenas partidas Aunque no utilices Mucho el arma Con la que vas Y tal Este me acaban Salvando Uno ahí Misil Hearthstone Lo tiro Y otra doble Baja De misil Hearthstone Ya Cuarenta y siete Dieciséis Ya con este Cuarenta y nueve Diecisiete Me consigo hacer La última Ahora Y bueno ha sido Una partida No No vi el resultado Casi Hasta el final Nunca No me esperaba Sacarme así Con el sniper Y tal Si le iba a matar Unos cuantos Para sacarme El camuflaje Pero bueno Ha estado muy bien La partida A este casi me mata Pero no Le consigo matar Al final Me saco El tentinela A tres segundos De que termine Pero no No ha sido de nada Porque ya Ya terminaba la partida Pero yo creo que hubiera Seguido haciendo Muchísimas más bajas Y hubiera estado muy bien O sea este mapa Es increíble chicos Bueno espero que os haya gustado Y ya subiré más Que con sniper Pero sniper Solo sniper Bueno chicos Espero que os guste Y hasta